En México, durante la temporada invernal, se prevén al menos 53 frentes fríos, de los cuales ya se han registrado 11. Y para hablar de este tema, que de verdad es muy importante porque ahora sí que nos incumbe a todos, nos hemos comunicado y gracias por tomar la llamada. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil Coordinador. Muy buenos días, Tobía. Qué gusto saludarte, Esteban. Hoy desde el puerto de Veracruz, justamente vamos a hacer un simulacro acá, en una de las instalaciones estratégicas que tiene nuestro país. Pero esto de lo que hablas de la temporada invernal es muy importante. Se cree que solamente es el frío lo que nos afecta en invierno, pero son varios los fenómenos asociados a la temporada invernal. Primero que nada, el frío, la hipotermia, el congelamiento de aquella población vulnerable, Esteban. En segundo lugar, la intoxicación, porque muchas familias utilizan fogones, fogatas para calentar sus viviendas. Esto les puede generar intoxicación. En la temporada invernal pasada se perdieron 22 vidas y 21 de ellas, Esteban, murieron por intoxicación. Estos fogones, estas fogatas, estas estufas generan también incendios en nuestras viviendas y tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Las enfermedades crecen en invierno, es uno de los retos. Los accidentes automovilísticos, Esteban, se multiplican también por la presencia de niebla, de hielo, de lluvias importantes. Además de esto, las inundaciones como las que tuvimos en Veracruz en estos días derivados del frente frío número 8. Todos estos son retos que nos presenta el invierno, pero frente a estos retos, Esteban, hay un sistema nacional de protección civil en el que participamos todos, incluidos los medios de comunicación, para generar un buen monitoreo, un buen alertamiento, un buen pronóstico, una difusión de prevención. Y por supuesto, ya que se avecina alguno de estos fenómenos, bueno, que pueden ser tormentas invernales, los frentes fríos que propiamente traen bajas temperaturas y precipitación pluvial alta. O sea, frente a todo esto hay un sistema con instituciones como la Sedena, como la Marina, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, por supuesto, que nos dedicamos a generar prevención, preparación y atención de las emergencias para ayudar a la población, Esteban. Así es, coordinador, muy buenos días. Les saludo a la Lucia Ordoñana. Y se tienen previsto 53 frentes fríos, de los cuales, como mencionamos, ya se han presentado 11. Sin embargo, la temporada invernal todavía no inicia. Estos frentes fríos inician desde antes, pero lo peor está por venir. Es correcto, Ana Lucía. Muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que el año pasado se pronosticaron 50 frentes fríos y se presentaron 62. Los frentes fríos, repito, traen mucha lluvia y bajas temperaturas. Tenemos que cuidar mucho en el tema de bajas temperaturas esto de la intoxicación y también la lluvia, el desbordamiento de ríos, el deslizamiento de laderas. 22 personas perdieron la vida, 21 por intoxicación, una por hipotermia. Esta temporada se han pronosticado 53, arrancan en septiembre, terminan en mayo y se han presentado, como bien dices, 11. Estamos muy atentos en todo el territorio para prevenir a la población, alertar de manera adecuada justamente para que podamos atender de mejor forma estos 53 frentes fríos que se han pronosticado y que arrancan en septiembre y terminan en mayo. Señor coordinador, mucha gente hace de verdad esta temporada, pues entra la reflexión y las buenas intenciones. De repente se junta mucho que son cobertores y no saben a dónde llevarlos. ¿Qué nos recomienda o qué le recomienda a la gente que de repente hace esas colectas para llevar a lugares donde hace mucho frío y no tienen esto para defenderse? A ver, lo primero que ofrezco es, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil podemos canalizar todos estos apoyos que la población tenga, que los televidentes de Foro TV y de Expreso tengan, a través de la coordinación arroba cnpc-mx, es la Coordinación Nacional de Protección Civil, arroba cnpc-mx. Entonces, nosotros con mucho gusto los canalizamos y si no, todas las unidades municipales de nuestro país, las unidades municipales de protección civil requieren ayuda y pueden canalizarla de manera adecuada. Pues muchísimas gracias por la recomendación y por sus palabras. Ahí está, más de 50 frentes fríos vienen. Tomar muchas precauciones. Siempre lo digo, señor coordinador, a su colega, el anterior le decía lo mismo. Es un gustazo hablar con usted, pero no quisiéramos hablar mucho. No, pero mira qué bien podemos hablar en este momento de prevención, Esteban, y no sobre la emergencia. Exacto, la prevención es lo más importante. Gracias, coordinador. Un abrazo, Esteban, Ana Lucía, que tengan muy bonito fin de semana.